3, 2, porque le va a hacer la intro, 3, 2, 1 ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo! ¡Y estamos en Enray Muchisich! ¡Estamos con el Pablo Tascara Vendrá de fondo! ¿Qué pelota? ¿Quién coño es? Paco de Lucía va a ser este, tío Estoy grabando esto en directo, ¿vale, gente? Paco de Lucía Se ha puesto el imbécil, ¿tú te crees, tío? Vale, luego intentaremos jugar con Green y tal Pero igualmente, lo he dicho, es la primera partida como tal De la temporada, estoy grabando esto en directo Y yo creo que Pablo es este Creo que se ha puesto Paco de Lucía ¡Yee! ¿Cómo he estado? ¿Cómo he estado? ¡Yee! ¿Qué te haces? ¿Eres Paco de Lucía? ¿Qué? ¿Te digo yo? ¿Cómo te llamas en el juego? Yo soy el Pulse, bro, yo soy el Pulse Ah, S90, vaya mierda, tío Vale, ahora me cambia el nombre, coño Tranquilidad, calma y respeto Mira que nombre más guapo tiene el Jägger, tío Paco de Lucía, a la madre que es un marido Bueno, a ver, Velo, comentamos Cosas importantes de la temporada para que lo sepa la gente Exacto, cambios El nuevo operador, lo tenéis que saber El mapa de estadio, que es el que estamos jugando ahora Mira, ya ha salido mi colega Paco de Lucía Que están con los dos, ¿vale? Luego tenemos la fase de vetos Que ahora pasa de tres mapas a cinco mapas Y, bueno, las cosas pequeñas Luego que si no ha ganado impacto En este caso PEM, que es el silenciador y demás ¿No? Que todo eso, como digo, lo tenéis también En los canales Detallito, detallito Ya tenéis por fin Con el tema de los battle pass Eso creo, un 10% de descuento en toda la tienda, ¿vale? Así que ahora podéis comprar Lo que os dé la gana Que vais a tener un 10% de descuento, ¿vale? Se ha vuelto a hacer como era antiguamente En los gear pass Que daban un 10% en todo Por aquí igual ¿Y se puede regalar ya el battle pass? ¿O no? ¿Esto entraba después? No, diría que sí Que se puede ya, diría que sí Sí, ¿no? Bueno, pues ya sabéis Que tenéis que tener agregado A vuestro amigo Ubisoft Connect En consuelos todavía no se puede hacer Y... Durante tres meses, sí Sí Durante 90 días será Bueno, vamos allá Mira, se está mandando aquí Paco de Lucía Se va Ahora es de matar a otro Todo increíble Vale, a ver qué tal Tú, por cierto Te mataré en esta partida Pablo, de no más Si lo hago Yo me he puesto con el pulse, tío Que al pulse le han puesto La mira 1.5 Y joder Estoy muy emocionado, tío Pues la verdad es que Podría haberle puesto algo A este también, sí A mí me acordó Podría ser el puro El gollo, tío El gollo también tiene la mira 1.5 Luego le pongo el gollo Aunque se va mucho, ¿no? Está metido La vector se va mal Pues se dispara, tío Ah, bueno Y también el tema De los nuevos retrocesos Que no hemos comentado nada El tema del nuevo retroceso En todas las armas Que también es importante O sea, a mí se nota, vaya Y luego preguntas con respecto Al tema de Cross Progression Cosplay Todo eso en la cuarta temporada, ¿vale? Van a estar en algún momento No sé, tío La verdad Oye, está bien Estadio Ranked, eh Buah, esto va a ser increíble Ya me han visto Eh, sube por ahí ¿Vale? El holograma de Ian En las escaleras Vale Tipo, en las escaleras principales Vamos un poco más a sacado, Pablo No sé, bro Yo creo Vale Ojo abajo En la escalera principal Vale, este está Vale No, no Este en el VIP Vamos para atrás Está cool Están en el VIP, ¿vale? Sí, sí El pobre Le vienen todas las avispas detrás ¿Sabes? Le vienen todas las avispas detrás Qué grande No hay nadie Oh, la Imana conmigo En fuente Le he fallado mucho, tío Está uno de vida Tocada No me mata, ¿eh? Va, me lo he concio La mata Sí, me da Qué pena Ay, qué pena Lo he tirado Bueno, el primer partido De mucho tiempo Sí, no, no Yo también Yo también Lo que le he fallado Le iban a tú Por querer que me meta Esta posi, tío Tío, dos horas Ay, qué guapa es aquí, ¿no? De lío, ¿tú? No sé, la verdad Oye, que por cierto Vamos a comentar más cosas Vamos a hacer primicias ya Y todo aquí Vamos a dar primicias, ¿eh? Me estás dando mucho la esto Con el rato diamante Amigos ¿Queréis que lo hagamos esta temporada? Pero de inicio Ya de primeras Desde el principio Lo hacemos los dos Y puede salir algo Bastante, bastante guapo A ver Yo por mí No lo sé A mí ya sabéis Que el carnavalo Me lleva dando un poco Calentando la cabeza Ya hace bastante tiempo Pero yo creo que puede molar ¿Eh? Como dice Igual Tres semanas No, pero cabrón Tú sabes Sí, sí, sí Eso es cierto Gente, ahora en serio ¿Queréis que hagamos Entonces el rock to the end Como tal Los dos juntos Y lo haríamos de la siguiente manera ¿Vale? En caso de hacerlo Si vemos que hay apoyo obviamente Sería Como hacen actualmente Bueno, como hacen actualmente En su momento Vegetta y Willy Que grababan un capítulo En el canal de uno Y luego el otro en el otro Pues así Sería hacer a ese principio Exacto Por ejemplo Caramelo inicia en su canal Lo que es la serie Y luego la En este caso El segundo capítulo Lo hago yo en mi canal El tercero lo hace Caramelo en su canal Y así todo el rato ¿Vale? Tipo un episodio por canal Básicamente Y no sé A ver Dejadlo abajo en los comentarios Si lo queréis Amigos Yo que sé Pueden salir cosas interesantes La verdad Pueden salir cosas interesantes Poco se habla de todos los tiros Que he fallado Madre mía Madre señor Lo digo que falla Pero Pero más Más Claro es que como tal No juego desde que acabé El rock to the end Hace Por tres semanas Más o menos Bueno si Estuve jugando con suscriptores Pero bueno Un tema casual Ha dicho yo Que me iba a poner La mira 1.5 Con la vector Y no me la ha puesto Si bueno Yo iba a coger un gollo Y me cogí un casca Si me lo he pillado Al final Bueno Este no puedo aportar con eso Pues voy a cogerme con este Aquí ya Vime para afuera Tardan más que 8 Si La verdad que si Están rompiendo la puerta Bien Tengo que acostumbrarme Tengo que calentar Ahí no habrá entrado Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Voy contigo Goyo Uno conmigo Muerto Eh Tengo uno más ¿Cómo se va esto no? Vale Tenemos uno más ¿Tengo uno más? Si Ya ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado Toma granadita Hostia Que tenía C4 No tengo granadas con este tío Madre del señor Ah no he tirado ¿Por qué tengo puesto un C4? En vez de ganadas tío Son dos problemas Ah Me voy Es de acuerdo Madre del señor Recordadme gente Que quita el C4 tío Y pongo ganadas Vale Voy a aguantar aquí Le tengo todo El ángulo Son tres eh Yo creo que están los tres aquí Eh Me escucho ¿verdad? Si Vale te doy info Vale Le suben al notas Un poco Vale Tienes uno en el pie Has muerto Vale El sin micro Ahora Joder Está tocado Ah que pena Vale Vamos a ver La verdad que los dos Estamos literalmente fallando Lo infallable Pero bueno Si tío Yo le voy a tirar una carnada Impacto a la pared Para que tú le pegues Y de repente veo que tengo un C4 tío Y me quedo así dos horas Con el C4 a la mano para avanzar Tío pero por qué siempre la primera partida Son super trolls tío No hacemos absolutamente nada tío Es increíble Que lo literal eh Vamos a rusia Vamos a ver el personaje El combo este La verdad Eh Uff Veremos a ver Veremos a ver tío Yo no tengo la skin de la temporada Pero vaya ¿No la tienes? Yo tampoco la verdad No todavía no la tengo comprada La tengo que Eso lo tendréis en el canal amigo Vamos a ver la gente Madre mía Literalmente No que vaya a ser hasta de partidas tú Pero siempre nos pasa igual eh Luego por ejemplo La primera Un desastre Luego la ya la segunda Que sé que me pasó La temporada pasada De hecho siempre Las temporadas de la primera Te mato O tú me matas a mí Así que antes de acabar esta partida Hay que matarse uno a la otra Sea lo que sea Es increíble Es increíble Es increíble Pero ya Yo que sé Ya esto ya es Es costumbre Esto es como sea gente Y de hecho Nuestro dicho en su momento era Según como nos vaya En esta primera partida Es como nos va a ir la temporada Pues imagínate Tengo heridos Estas cuatro Hostia Porque todo es ni que me da Vas a traer la parte toda No, no Es que Soy melogeta Ay Dios mío Vamos allá amigos Dios santo tío Pero bueno Yo que sé Pero bueno Que nos faltan las risas Amigos Sí, sí A ver ¿Dónde está? Estaba en medio No sé si No porque esto Al final es una mezcla Entre el Litoral y Frontera Amigos Así que No está en el taller Creo que Sí No, eso es cocina Tenemos una alba Dos es rosa Dos es rosa Hay uno detrás de la barba Y el otro está al fondo Vale, muerto No, no Otro más Estamos unido Que dronina Aguanta, aguanta Vale, no hay nadie detrás de la barba Está detrás Ah, pues sí Sí que es Sí que es Increíble Me la he pegado ¿Habuerto? Hay otro Hay otro Está despoteado Buena Vamos a ir con el Grimm Eh, tío Rautísimo Blackbeard Wake up ¿Qué te pasa? ¿Me loco, yo? No, tengo una aquí ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué pasa? No, güey Estaba escuchando, Pablo Hasta que Claro Así es Así Me he puesto las pilas Pablo, he dicho Que voy a tener que estar aguantando otra vez Tres meses comiendo pan y agua No puede ser, tío A dos veces Habría que probar más Tranquilamente a Grimm, amigos Pero Está guapo, tío De primera La verdad que está interesante A ver Es que realmente Expones muchísimo Al defensor En cuanto lo espoteas Porque es muchísimo tiempo A ver Tienes que arreglarte También te digo Claro Pero en cuanto metas una Y consigas espotear Alguien lo espoteábamos Un montón de tiempo Es una barbaridad Sí, sí, sí Y además todo el rato Tanto si te quedas dentro Como si te vas Que de hecho En la ronda de defensa He estado viendo yo A la Melusi Creo que era Digo, hostia A este la están espoteando Porque iban todas las abejas Detrás suyas, ¿sabes? Sí Tanto gracioso, tío Vamos, amiguitos Venga Pues imagínate No, no Ni te va Ni te va Mira, Pablo Se remonta a esto Va ¿Te imaginas? Yo ya no lo quiero ni a parar Pero El sin micro Hola, amigo Hola, amigo ¿Han dicho algo antes? ¡Ah, cool! ¡Eh, un mozi! ¿Dónde están? No sé Míralo Míralo Se ha dado por vencido Se ha dado por vencido Puto mozi Gente, si Podéis imitar que os hackeen Perfecto, ¿vale? Estamos jugando un sumente Un mozi persiguiendo Me ha tirado todas las trampas No me ha dado ni una Al final me ha tenido que destruir a pie A tiros Pues yo atacaría por principal, tío Pues si tú dices Que atacamos por principal Yo te hago caso, tío Perfecto Vamos a atacar por principal Aunque estén los cristales Estos del demonio Sí Pero bueno Ponte luego el nombre de Paco Dulcia Pablo, que es guapísimo el nombre Paco Dulcia Te lo juro, ¿eh? Está muy guapo el nombre ese, tío Voy a romper el escudo Primero, ¿vale? ¿Están aquí o algo? Ahí va, han disparado, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Está, está A la izquierda Vale, tío Dame un segundo Bota de info O sea, puto drone Dame un segundo No, no te me arrepiento Menta Tengo un tiro aquí No, aquí a la izquierda En la línea, aguanta, aguanta En el pin se cae uno Perfecto A ver, me ha pegado el mejor, la verdad Uy, qué pena Ha tirado el humo Me la pegó bien, me la pegó bien No, dispara bien ¿Buena? Otra cosa no Pero pegar así Hyperfire y está con el charme Es lo único que puedes hacer, la verdad Ahí, toma Aquí, ahí arriba, ¿eh? A ver, pero arriba no puedo llegar Está tomado por culo Jue, porque la noca A lo mejor va a... Bueno Haciendo más ruido Está... Vamos a hacer una cosita No tengo mazones, ¿verdad? No, está tomado por culo Vale, yo lo Increíble Vale, que han tomado... ¿Qué presión tiene el equipo? La noca está por azul Está por atrás Lo que pasa es que, bueno... ¿Qué es lo que está haciendo la noca, tío? Está hueando el defusión Mira, mira... Ah, coño este Va, tiene uno a la derecha No se entrega mucho La noca la mata Perfecto ¿Cuál? Vale, me lo tienes que hacer ruido por ahí, ¿eh? Esta gente... Esta gente... Nada, me lo estás... Bueno Madre mía Nada, impresionante Vaya, vaya, va a irteisco Hostia, tú Pero... Te ha empezado como a disparar tarde, ¿no? Ese pavo Está visto y ha dicho ¡Hostia! Pablo, hemos dicho que como se empiece Se haga temporada Como empezamos perdiendo la madre Te disparo Ya, Pablo Te hago un bocadillo de paté, tío De loncilla, tío Es que hay que espabilar, ¿eh? Dios, tío Joder, macho Hay que espabilar, hay que espabilar Vale, de verdad Que este arma no tiene Mira, 1.5 La madre que me parió Ay, Dios mío Bueno, va Venga, va Esta... Va, ya la estoy agafando, ¿eh? Pero esta queda narda, tío Venga, va Hemos dicho que se remonta Y esta vez no la agafamos, tío Sí, sí, sí 100% Hay que hacerlo Uff Mira que estaba todo nervioso, tal Porque, joder Nueva temporada, tío Tiene muchas ganas, coño Es lo que he dicho antes Es que, aunque sea la temporada como sea Siempre hay un mínimo de nerviosismo Ilusión, tío De ilusión ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí Incluso Incluso los más haters Tiene esa ilusión, tío De decir A ver si esta es la temporada A ver si tal Aunque luego estén todo Te echando mierda Entran los primeros a decir A ver qué tal, ¿sabes? Sí Eso es algo que está chulo, tío Y el que comentaba antes Es que han vuelto otra vez los haters A los canales Y eso siempre es bien Exacto Increíble Exacto Porque que vengan los haters de nuevo Hace tiempo que no venía ningún hater Ningún comentario negativo, la verdad El otro día me echaron la bronca Por el pincel de likes Que se apoyaba la violencia policial Literalmente, eh Por poner un policía, o sea O sea, que debe... Vale, está bien, tío Venga, va Es locura, la verdad Es locura Bueno, el otro día Bueno, el otro día Cuando estuvimos probando Y más la sesión Me mataron a mí desde abajo, tío En esta zona, ¿sabes? Cuando con el Grimm Me spotearon Y me hicieron todo el wall, tío Desde abajo ¿Qué sentido? Ah, vale Vale, sí, sí Venga, va No mueras otra vez, Pablo Espérate, te droneas Sí, no, no Hasta en arriba Claro Creo que No está abierta la puerta Vale, perfecto Disparo sin querer Maravilloso No escucho nada ahí Vale, aguanta Vale, dronea, dronea Vale, tenemos a Mozzi Justamente pegada a la izquierda De la bomba Si no vamos a poder darle No tengo mucho más info Me piqueo No, no piqueo Lo que tengo aquí Me vas a piquear, amigo Hay que tener cuidado Con Almería, ¿vale? Vale Hay uno en guitarra ¿Tienes drone? Dame un info si pides por drone Sí Voy Mira a ver si puedes entrar, bro Vale, tienes uno detrás de la bomba Está pasando literalmente El camión de la basura, tío Es que la madre que me parió Mira, este está espoteado Le puedo quedar Muerto Miro yo al fondo Fondo yo Vale, planta Ah, no, no tiene el shader Ah, sí que tiene el shader Sí, planta, planta Dale, planta Está en la otra bomba los dos, ¿vale? Pues primero que curan ellos del pasillo Vale, está afuera En Nighty No sé si está detrás tuyo en el pasillo No sé si es el pasillo limpio, ¿verdad? Vale, cúbreme tú la puerta de izquierda La que va para Nighty Cubre yo la del otro Otra bomba Entra, entra, entra Está poteado Tocado Bueno Vale, último No, sí, último Bueno, bueno Qué bueno, amigo Qué bueno, amigo Qué bueno, amigo Alguien tiene que hacerlo, Pablo Alguien tiene que hacerlo Oye, ojalá que vaya bien esta temporada Hemos ganado una de 5.000 en estas últimas temporadas La verdad, pero bueno Está bien Ha sido buena, amigo Me gusta Y además te digo Íbamos a subir la partida sí o sí O sea, hubiéramos perdido Hubiéramos hecho el ridículo Como era la primera ronda Da igual, ¿eh? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo